Bueno, Dante, seguimos, seguimos. Bueno, entonces nos quedaba la última parte que era armar el pastel. Armar el pastel. Realmente era muy sencilla, pero quiero que la puedan ver también ustedes, así entendemos. Este es el relleno que habíamos preparado con el brócoli, el jamón, la ricota y demás ingredientes que utilizamos. Y tengo aquí un recipiente que tiene, por supuesto, que algo de aceite en el fondo. Spray vegetal puede ser, o también podemos pasar un poquito de manteca con harina, pero con aceite va a andar perfecto. Depositamos el relleno, entonces, en la base de nuestro bowl. Puede ser cuadrado, redondo, puede tener la forma, si desean, de una terrina. También podría ser con forma de hasta una budinera, si desean. ¿No después hacerme uno cuadradito para mí? Bueno, cómo no, no hay ningún problema. Y con los arbolitos del brócoli, con la parte de arriba, con la flor, lo que vamos a hacer es agregar sobre nuestro pastel. Y ahora lo que hacemos es presionar un poco para que de esta manera se introduzca dentro de la masa y quede agarrado. Y de esta forma, cuando crezca, también lo tomo un poco más. Y lo llevamos al horno, que es un horno que está a unos 200 grados de temperatura. Horno entre máximo y mínimo, es decir, medio. Y lo dejamos ahí unos 20 minutos aproximadamente, hasta que introduzcamos un cuchillo y salga limpio. Por otro lado, la guarnición es muy simple. El lagarto vamos a hacer solamente un poco de repollo. Y zanahorias que lo vamos a aderezar con una vinagreta de aceto balsámico. Ah, qué lindo, va a quedar riquísimo. Queda buenísimo. Y el repollo siempre queda buenísimo, lagarto, cuando está cortado para ensaladas, ¿no? Cuando está cortado muy finito. Y una forma simple de hacerlo, siempre lo solemos explicar, es ir sacando por capas. Por capas. Entonces lo podemos trabajar más fácilmente. Y cuando tenemos capas, las aplanamos sobre la tabla y luego con el cuchillo, sí ya podemos ir cortando muy finamente. Y de esta manera es más simple que estar haciendo malabarismo con el cuchillo para tratar de cortar el repollo finito, que realmente es cuando se disfruta mucho más en la ensalada, ¿eh? Fíjate qué fino que queda, ¿eh? Qué lindo. Queda, parece casi un cabello, así el repollo. Y de esto lo vamos a mezclar, por supuesto, con las zanahorias. Yo al final le voy a agregar el acheto balsámico y la vinagreta que vamos a preparar con él. Y va a quedar exquisita nuestra ensalada también, ¿eh? Bueno, bárbara. Así que ahora tenemos el plato listo. El pastel que está en el horno y la ensalada que es muy simple de hacer, ¿eh? Bueno, fantástico, Dante. Entonces vos mandás eso al horno. Preparamos... La ensaladita. La ensaladita y después comemos. Y ya presentamos el plato. Y después comemos, ¿eh? Bueno, ya vengo, ya vengo. Los espero. Bueno.